Por encargo del presidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glass lideró siete enlaces ciudadanos durante el 2014. Fueron un espacio para informar, con presentaciones, videos y gráficas animadas a los asistentes y a la audiencia del país el trabajo de la vicepresidencia, los proyectos productivos y sociales, así como los avances en las megaconstrucciones, además de socializar el camino a seguir para suscitar los mayores cambios de la historia reciente del país. El cambio de la matriz energética, el cambio de la matriz productiva y el principal, el cambio de la matriz del pensamiento. Taisha, Durán, Tonchigüe, Cayambe, Santa Elena, Guayaquil y Portoviejo fueron visitadas por el segundo mandatario. ¿Cuántos años nos dijeron que no podíamos? Que no podíamos tener carreteras, que no podíamos tener puertos, aeropuertos, que no podíamos tener hidroeléctricas. ¿Cómo ha cambiado la patria? Seguirá cambiando con la revolución ciudadana. No nos vamos a quedar hasta ahí. Ahora vamos a exportar leche, hay que hacerlo con calidad. Donde antes había desechos hidrocarburíferos, ahora estamos sembrando árboles de la zona. Nos hicieron asociar en nuestra cabeza que ser agricultor es igual a ser pobre o ser pescador artesanal es igual a ser pobre. Y eso no es verdad, compañero. Tenemos que ser productivos y este gobierno no descansará hasta que las oportunidades de creación de recursos, de riqueza sea una realidad y para eso se requiere acción colectiva, asociatividad, unión. Para redistribuir riqueza hay que crearla, hay que tener esa base material, esa base productiva.